Raimundo Freire es un científico canario que investiga las células cancerígenas. Estudió Biología en la Universidad de La Laguna y es licenciado en Biología y Bioquímica Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en el grupo de la prestigiosa investigadora Margarita Salas. Continuó su investigación en la Universidad de Cambridge durante tres años y desde hace 15 años dirige su propio equipo de investigación en el Hospital Universitario de Canarias. Recientemente realizó una estancia de investigación en Australia, en el Instituto Queensland para la Investigación Biomédica, en colaboración directa con la profesora Kun Kuncana, que lidera este centro científico. Este instituto es el mayor instituto de investigación biomédica de Australia, tiene unas 800 personas trabajando en él, o más de 800 personas. La estancia que hice en este centro fue dentro de un laboratorio de ese instituto que realiza una investigación muy parecida a la que nosotros realizamos, pero con una visión un poco distinta. Ellos tienen unos medios distintos allí y nos aprovechamos de esos medios y básicamente fuimos a realizar esa estancia para colaborar. Pude hacer esa estancia porque tuve el visto bueno del Servicio Canario de Salud y también de la Fundación Funcanis, que es a la que pertenezco. También por la ayuda del Instituto de Salud Carlos III, que me financió la estancia. En esta ayuda se llama Plan de Movilidad para Investigadores del Servicio Nacional de Salud. La investigación que dirige Freire estudia qué le ocurre a una célula sana antes de convertirse en cancerígena. La investigación que hacemos nosotros en el laboratorio tiene que ver con las bases moleculares del cáncer. Es decir, los mecanismos que hacen que una célula a nivel molecular, a nivel celular y molecular, se haga cancerígena y no sea normal. Entonces la diferencia entre una célula normal y cancerígena a nivel molecular nos puede dar pistas de cómo diagnosticar y cómo tratar el cáncer. Su estancia en Australia le ha aportado nuevos conocimientos que le permitirán reforzar su investigación. Sobre todo fue importante a nivel de aprendizaje de técnicas que no teníamos puestas a punto en nuestro laboratorio y a nivel también llevar a cabo experimentos que no podríamos haber hecho aquí porque requerían instrumentos muy especializados que no tenemos en nuestro laboratorio. Por último, y también muy importante, ellos conocen el laboratorio de allí, conoce exactamente nuestro tema de trabajo, que son los proyectos de investigación que estamos desarrollando en estos momentos y nosotros conocemos los de ellos, con lo cual en el futuro podemos seguir colaborando. También fue una experiencia muy enriquecedora para toda su familia. A nivel personal pude ir porque tengo la suerte de tener mi pareja, es también científica y ella también fue a trabajar al mismo instituto. Tenemos dos niños y también nos los llevamos. Aprovechamos que ellos tenían vacaciones durante el verano en Tenerife. En Tenerife estamos en el hemisferio norte y por tanto era verano. Nos fuimos a Australia, en el hemisferio sur y por tanto era invierno y ahí sí había colegio. Entonces pudimos escolarizarlo durante esos tres meses y pudimos nosotros ir a trabajar a este instituto. A pesar de que ellos no tuvieran muchas vacaciones ese año, porque acabaron el colegio en Tenerife y unos días más tarde empezaron el colegio en Australia y luego al acabar el colegio en Australia vinieron a Tenerife otra vez al colegio. Yo creo que lo pasaron muy bien y fue muy enriquecedor para ellos. Raimundo Freire destaca que la competitividad que actualmente existe entre los investigadores ha permitido que se agilicen y optimicen los resultados de las investigaciones, pero también señala que es fundamental la colaboración entre los distintos laboratorios. La investigación que se hace a nivel global, biomédica, en el mundo, tiene dos componentes que pueden ser un poco contradictorios. Por un lado está la competitividad. Los científicos, nuestro currículum, se basa en la obtención de resultados y plasmar esos resultados en artículos científicos. Y esos artículos científicos son visualizados inmediatamente a través de internet por otros laboratorios, otros investigadores en el mundo. Entonces, el primero que logra plasmar en un artículo científico sus investigaciones es el que gana en una carrera si hay muchos laboratorios investigando sobre exactamente el mismo tema. Y es muy importante para que avance la ciencia mucho más rápido que lo que avanzaba hace 100 años, pero también nos supone a los científicos un poco de estrés. Hay otra faceta, también creo que es muy importante y mucho más positiva que la de la competitividad, que es la de colaboración. Cuando uno ve un artículo científico con unos determinados resultados, unas determinadas investigaciones, siempre, en muchos de los casos, no hay una persona detrás de ello, sino es un equipo de investigación el que hay detrás de ello. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro laboratorio somos pequeños, pero todos contribuimos a nivel de ideas, a nivel de experimentos, para conseguir un determinado fin en nuestra investigación. No solo eso, sino que también a nivel administrativo, por ejemplo, la fundación que gestiona nuestros proyectos de investigación nos ayuda mucho. También dependemos del estabulario de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, en nuestras investigaciones o en este edificio, en este laboratorio. También dependemos del personal, desde el personal de limpieza hasta el personal que prepara los equipos o se encarga de las instalaciones. Entonces, en mi caso lo tengo muy claro, que nuestra investigación forma parte de un esfuerzo colaborativo en un determinado sentido. Freire pudo acceder en Australia a técnicas e instrumentación de las que no dispone en su laboratorio. El Instituto Queensland para la Investigación Biomédica cuenta con una importante financiación pública y privada que lo convierten en un referente internacional. El apoyo a la investigación en este centro en concreto, yo creo que es bastante, había bastante apoyo estatal, pero también hay un apoyo muy grande privado. El instituto donde fuimos se llama el Instituto de Queensland, que es el estado donde estábamos para la investigación biomédica, pero también tenía un apellido, Berhoeffer. Entonces, este es un señor que era un filántropo, un millonario, que quería que su nombre también figuraba asociado a la investigación biomédica, sobre todo al cáncer, porque ese es un centro del cáncer y él aporta cada año, no recuerdo bien, pero creo que eran como 25 millones de dólares australianos, que un poco menos que 25 millones de euros, serían como 20, 18 millones de euros al año a ese instituto. Entonces, es una financiación muy, muy grande. Raimundo Freire ha vuelto a su laboratorio en Canarias con una maleta llena de nuevos conocimientos que ya ha puesto en práctica en su grupo de investigación, avanzando en sus estudios y conociendo mejor el comportamiento de las células cancerígenas para buscar una cura a esta terrible enfermedad.